hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno en el vídeo de hoy les voy a estar presentando como ya ustedes bien vieron en el título las brochas que yo considero que uno debe tener cuando empieza el maquillaje o las personas que están comenzando ahora en este mundo del maquillaje valga contar yo se los conté cuando yo hice el vídeo de cómo limpio mis brochas yo al principio cuando comencé a maquillarme yo no entendía este asunto de por qué tantas brochas para que tantas brochas yo no entiendo ese abanico de brochas que la gente tiene yo tenía una brocha señores bueno que aquí ahora mismo no tengo una igual pero me saber una brocha fina y yo con esa brocha me hacía todo el maquillaje con esa sola brocha yo me ponía la sombra y el párpado móvil me ponía la cuenca me ponía debajo de la de del hueso de la ceja yo hacía absolutamente todo con esa brocha o sea con una sola brocha imagínense ustedes y yo siempre con esto a mí me basta y sobra para mí yo estaba súper fabuloso súper guau y yo no entendía porque todo el mundo necesitaba una brocha un abanico de brochas entonces yo decía no no esto como que no eso no eso no es para mí total que un día viendo ya después de un tiempo porque no creen esto fueron años yo comí sola brochita eso no fue o sea una sola brocha para los ojos yo tenía así una para un polvo es más yo no tenía una para el polvo yo lo que hacía era que la que vienen con los coloretes esas que viene eso era lo que yo usaba y la del polvo era la motica esta que traen los polvos común y corriente ese era todo mi kit a la hora de ello maquillarme y yo estaba feliz y fabuloso porque todo me parecía muy bien que yo estaba bien bueno hasta que un día ya pasaron los años yo viendo que seguían tal cual y yo tenía mi excepción mija este compré unas brochitas y yo está gente gastando dinero en brochas yo no sé o qué bueno total que un día dije bueno déjame probar yo recuerdo que compré este unas brochas en el supermercado claro unas brochas súper sintéticas que al final ya lo que hacían es rayarte la cara o maltratarte y yo decía bueno mejora la cosa pero hoy con el paso del tiempo con viendo vídeos en youtube hablando con gente me empecé a comprarme brochas primero obviamente de muy mala calidad pero yo lo que estaba experimentando yo no sabía y ya después con el tiempo si empecé a comprar de real technique empecé a ver más y me fui me fue gustando vi que sí que era necesario por lo menos para los ojos unas cuantas brochas depende de lo que uno se quisiese hacer y tal todavía hoy en día no estoy convencida de que yo necesite un abanico de brochas o sea yo he visto mucha gente eso los respetos que usa 50 mil brochas para cada cosa yo hasta ahora entiendo que con las que tengo son suficientes pero no entiendo todavía que necesiten más de las que tengo porque es una sola cara que yo tengo pero bueno cada que yo he visto gente que tiene muchísimas yo no tengo tantísimas entonces un día de esto hablando con unas una jovencita una amiguita me dicen que es que yo no sé cuál es brocha porque hay tantas no sé cuál es usar qué sé yo qué y yo sí creo que cuando uno está empezando como todo uno tiene que empezar de cero empezar desde abajo y probando porque esto también depende de lo que a ti te gusta depende de lo que tú haces y depende de del modo que vayas a emplear cada utensilio no es igual en todo en la vida yo empecé usando cosas baratas y ahora más o menos tengo unas cuentas que no son súper caras pero que sí me funciona y estoy bien con ellas y me cubren las necesidades que tengo entonces yo les voy a traer unas cuantas brochas que yo creo que deben ser las principales que no hay que matarse tampoco hay que ser como yo hacía que con una se hacía todo porque realmente a la final el maquillaje yo viendo fotos el maquillaje no se destacaba en lo absoluto sino que se veía un solo color uniforme no se veía la técnica que uno sabe tal entonces sí creo que hay que tener como unas cinco brochas pero no hay que tener hasta para empezar el abanico de brochas que tiene mucha gente que muchas veces ese abanico simplemente los usan los profesionales no lo usamos nosotros que nos maquillamos el día a día o para de vez en cuando un evento en la noche y tal pero bueno cada quien lo usa o tiene su criterio de esto yo les voy a traer las que yo creo que se necesitan para principiantes y que serían buenas opciones y que no son tan caras porque yo no tengo brochas muy caras yo voy a empezar por agradar algo hay diferentes tipos de brochas por ejemplo están las brochas que son de pelo natural que son de pelo de conejo de pelo de cabra y están las sintéticas yo no tengo ninguna de cabello natural aparte que son más costosas la verdad que con éstas me defiendo muy bien para la base yo les voy a presentar en primer lugar esta brocha realmente para ponerse la base se necesita una brocha que sea bastante tupida y que por lo general aquí arriba sea planita usted pone su producto y se lo pone con la brocha obviamente en círculo o como a usted le vaya bien o como tú crees que te queda mejor o el acabado que te guste hay gente que con la brocha se lo pone a modo de círculo y tal y cual y ya también hay una brocha que se llama lengua de gato esta brocha a mí no me gusta en lo absoluto o sea yo la tengo de adorno porque me viene un kit pero realmente no porque la use esta brocha la gente se la pone para para la base hay gente que como cual lienzo empieza ahí a pintarse a mí esta brocha no me gusta ni siquiera la uso es que me parece hasta fea no la uso pero ésta también se usa para ponerse la base yo que uso yo uso la esponjita yo desde que conocí la brocha la esponja dios mío yo dejé conocí la esponja me olvidé de brochas yo para ponerme la base y para ponerme el corrector uso la esponjita el acabado que a mí me gusta me lo deja la esponja hay otras esponjas yo tuve una beauty blender también esta es la de real technique es mucho más barata que la beauty blender la beauty blender funciona muy bien pero a mí de las dos me gusta más esta para mí el acabado que deja la esponjita no la deja ninguna brocha hay gente que prefiere las voces las brochas perdón a la esponja yo me voy con las con las esponjas yo creo que esto es una de las cosas una de las brochas que sí se debe tener a la hora de empezar a maquillar si tú no quieres ponerte ninguna sea si no tienes dinero para comprarte una esponja también existe que el material se asemeja pero no es el mismo unos taquitos que venden también en el supermercado donde vendan cosmética que son unos taquitos que son como los triángulos que también sirven para ponerse la base esto es de acuerdo al gusto de cada quien para empezar esa la siguiente que les voy a mostrar es esta es esta la famosa lengua de gato yo dije que aquella era pero no es esta esta lo que vas a hacer con esta es ponerte la sombra de ojo en el párpado móvil para ir dándole la forma al maquillaje como tú realmente quieras esto se usa cuando uno va a usar distintos tonos de sombra y para difuminar yo estoy usando estas cuatro brochas esta es de real technique y estas tres son de morphe con esta brocha yo lo que hago es pongo un poco de la de la sombra más oscura o de la sombra que ponga en la cuenca del ojo y lo que hago es difuminar la difuminar la para eliminar el corte para que no se vea el corte entre la más oscura y la más clara sin para que no se vea como esa raya como ese corte de que aquí empezó una y aquí empezó otra no sino que la difuminamos y como quien dice fundimos esa esa unión para que no se vea y el maquillaje quede muchísimo más ligero y muchísimo más suave porque al verse esa marca sé que sea se ve un maquillaje muy pesado entonces yo sí creo que es importante uno tener una brocha o sea yo tengo esta porque me las regalaron pero yo había comprado esta sola y esta era la que tenía es bueno uno tenerla para que el maquillaje se suavice para que la mirada se suavice sobre todo lo siguiente que les muestro son estas dos brochas para ponernos el polvo yo al principio usaba esta es una es una kabuki de el a mí me encanta esta brocha de verdad que se ha mantenido no se le salen los pelitos es bastante suave al rostro y cumple muy bien su función usted agarra su polvito y se lo pasa por toda la cara y la verdad es que funciona muy muy bien la siguiente que les muestro es esta es de real technique también es para polvo y esta brocha es muy buena porque obviamente al tener el mango es más fácil tú pasarte el polvo por todo el rostro pero cualquiera de las dos va muy bien yo digo esta porque aparte de que es barata señores tiene muy buen tamaño es bastante suave empezando yo creo que esta sería una muy buena opción y por último les muestro estas dos bruchas que son las bruchas que yo estoy usando para colorete por supuesto después que abandoné esta porque esta yo me la ponía para ponerme el colorete antes de yo saber que realmente esto era para polvo yo fui un curso de maquillaje y la persona me dijo niña eso no es para 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 el colorete porque es verdad o sea yo le ponía el colorete y miren todo lo que eso abarca se tenía los dos cachetes que parecía heidi rojo porque no sabía no sabía entonces bueno cuando abandoné esa y ya luego tenía estas dos para colorete esta me la regalaron pero realmente no me convencía porque yo la veo muy grande pero se supone que es para colorete entonces yo decía porque esto está como muy grande entonces yo me daba o me ponía con esta puntita aquí abajo entonces yo era ahí con cuidadito poniéndome el colorete porque como me han dicho que esto era muy grande entonces esto también es como grande no pero nada yo mientras mientras llegaban las otras entonces yo me ponía esta y tal y bueno ahí con eso me me defendía esta es de kiko pero realmente señores yo la brocha que recomiendo para colorete es esta de real technique porque la cosa cambió después que yo compré esta brocha con esta brocha por la forma que tiene ayuda muy bien a depositar tanto a toquecitos como barriendo o difuminando el colorete lo ayuda a poner perfecta perfectamente y fabuloso y donde usted quiera y como usted quiera esto no va ni más para allá ni más para acá y lo pone precisamente y difumina fabul fabuloso señores miren yo la recomiendo yo creo que estas son brochas básicas que hay que tener obviamente también el precio influye mucho porque empezando usted no se va a comprar unas brochas súper caras sin saber si te gustan si no te gustan si estás cómoda con ellos yo creo que hay que empezar de poquito a poco y ir viendo experimentando esto es algo bastante personal aunque sea una simple brocha estoy de acuerdo como usted se sienta o como cuando como usted sienta en el rostro en el tacto de la brocha no entonces bueno si alguna tiene alguna de esta brocha me lo deja en la cajita de información si alguna tiene alguna otra brocha que sugerir también me la deja verdad porque es válido no no lo sabemos todo yo a que todavía me falta mucho para aprender y bueno y fabulosas esto es todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar allí en la cajita de información obviamente le voy a estar dejando todas mis redes facebook twitter instagram snapchat para que me sigan por allí también muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están bien llegando y si les gustó este vídeo manitas arriba y nos vemos en un próximo vídeo chao chao